por narcomenudeo en la ciudad de Puebla. En una investigación por la resulta Comisión de Delitos contra la Salud en la ciudad de Puebla, el 13 de julio de 2023, previa autorización judicial, la Fiscalía cumplió una orden de Cateo en un domicilio de fraccionamiento Lárez San Alfonso, asegurando un artefacto de metal con características de arma de fuego hecha en Chico-Lovaquia, cuatro cartuchos útiles calibre en 9 milímetros, 94 bolsas con sustancia granulada de droga conocida como cristal, cinco bolsas con marihuana, una bolsa mediana con dos trozos comprimidos de marihuana, una báscula granera y una bolsa con 355 pesos en el lectivo. En el lugar fueron detenidos Cristina Darelli N. y Oscar N., quienes ofrecieron a los elementos cinco mil pesos para que no fueran puestos a disposición. En la audiencia judicial, el 17 de julio de 2023, la Fiscalía obtuvo la vinculación al proceso de los detenidos mencionados por delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro, posesión de armas de fuego sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y cohechos. El juez de control declinó competencia al ámbito federal, en tanto, Cristina Darelli y Oscar N., se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.